Saludos amigos y amigas, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el que siempre procuramos compartir información que sea útil y que ayude a mejorar la calidad de vida y que nos podamos mantener saludables todos en edades de cero a cualquier edad a la que se pueda alcanzar. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la salud de nuestros niños y vamos a estar conversando con el doctor José Verdecía, quien es presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este. Saludos doctor, ¿cómo se encuentran? Todo bien, saludos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de la plataforma Zoom. Todo bien, gracias a Dios. Excelente, qué bien, qué bien que está bien, qué bueno que está disponible. Hablando sobre la salud de nuestros niños, estamos en época de verano aún, pero tanto en Puerto Rico como en otros países gradualmente se han ido abriendo espacios luego de unos periodos de aislamiento debido al COVID-19 entre estos centros de cuido. Y próximamente en algunos países también, incluyendo Puerto Rico, se abrirán escuelas, se abrirán los centros Head Start, por ejemplo. Así que me parece que es un momento crucial para hablar sobre la salud de nuestros menores, sus visitas al pediatra y mantener ese itinerario de vacunas, independientemente de si ese menor va a regresar al centro o a la escuela o va a permanecer en casa. ¿Cuál es la recomendación en términos generales? Bueno, recomendación en términos generales, número uno, las visitas de rutina no se deben de aguantar, se deben de continuar viendo las visitas de rutina porque esas visitas de rutina son bien importantes para ver que el niño no tenga algún tipo de condición, que no se esté viendo y ver cómo está su desarrollo. Así que esas visitas de seguimiento, de desarrollo y de rutina no se deben de aguantar. La segunda recomendación es que las vacunas tampoco se deben de aguantar, las vacunas deben de seguir su itinerario normal, no debe de haber ningún tipo de cambio por la pandemia. La pandemia es porque tenemos una condición de virus, ¿verdad? Que es el coronavirus que nos está causando la pandemia, pero eso no significa que no debes de vacunar a tus hijos en el tiempo que les corresponde vacunarlos. Las oficinas pediátricas todas están tomando sus medidas de higiene y de seguridad para atender al público. Siempre hay unas restricciones en el sentido de que quizás las salas de espera, pues, ya no caben 10 pacientes esperando porque son salas de espera pequeñas, pero se están haciendo pruebas arreglos para que los pacientes vayan a visitarlos a su oficina, ¿verdad? Y puedan cumplir con las visitas de seguimiento y la vacunación, igual que los centros de vacunación. Tercero, la enfermedad del coronavirus es una enfermedad que se transmite, ¿verdad? Respiratoriamente, por lo tanto, es bien importante que los pacientes sepan y los familiares que tienen que usar mascarilla todo el tiempo. Y no importa que estemos en una actividad familiar o estemos en un supermercado o estemos en un centro de cuido, todo depende de dónde nos encontremos y la edad de cada paciente es la recomendación que se está haciendo. Un dato curioso, niños menores de 2 años no se están recomendando mascarilla porque es un riesgo de asfixie, pero niños mayores de 2 años ya se están recomendando que se pongan las mascarillas para evitar que sean contagiosos, ya que ellos son un posible foco de infección asintomático. Y niños mayores ya de 5 años, pues sí hay que tener más precaución y más cuidado en cuanto a su interacción con los demás niños, ¿verdad? Para evitar contagios y que entonces ese contagio llegue a la casa. Ok, doctor, fíjese, usted trae algo bien interesante que yo supongo pone a muchos padres y madres preguntándose cómo lo manejo. Si debo llevar a mi niño a su visita al pediatra, si debo llevar a mi niño o niña tal vez a su centro de vacunación, pero es muy pequeño como para yo ponerle una mascarilla, ¿cómo lo protejo? Bueno, mira, como dijimos ahorita, él depende de la edad, pero vamos a poner esta situación. Tengo un bebé de 2 meses, 4 meses, ¿cómo lo protejo? Pues yo, como adulto, mamá y papá, me protejo yo poniéndome la mascarilla, por lo tanto evito que el niño pueda coger algún tipo de infección de parte mía, que yo puedo ser asintomático. Ok, así que me monté en mi vehículo, llego a la oficina del pediatra, en la oficina del pediatra estoy llamando a la oficina, así que yo iba a tener una cita como tal. La oficina de los pediatras ya está hecha para que cuando tú llegues no estés en contacto con pacientes que estén enfermos, ni con otros pacientes, sino que vas directamente a tu cubículo para ser atendido y hacer la debida visita como tal, si es una visita de seguimiento o si es una oficina de vacuna como tal. Si vas a los centros de vacunación, los centros de vacunación están haciendo exactamente lo mismo, se te está dando cita para que entonces tú puedas ir a tu cita, a tu horario y no estés en contacto con otras personas. Muchos padres y madres esperan por la opinión de un médico, de un pediatra, de un neumólogo, para decidir si llevan su hijo a un centro de cuido, a un Head Start o incluso a la escuela de forma presencial. Y hay profesionales de la salud con opiniones encontradas. Unos, por ejemplo, dicen, sí, es saludable, es recomendable, en la medida en que ese menor, por ejemplo, tenga sus vacunas al día. Otros plantean que esto se presta para que haya quizás brotes, justamente de coronavirus. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de los pediatras sobre esto? Nosotros los pediatras nos regimos mayormente, ¿verdad?, por una guía que hace la Academia Americana de Pediatría y por el Departamento de Salud de las leyes de Puerto Rico, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, nosotros hacemos estas guías para asegurarnos de que todo este bien. Además de eso, nos mantenemos todo el tiempo en educación para verificar a ver qué está ocurriendo en el mundo y en Puerto Rico para tomar decisiones sabias para el beneficio del neumólogo. Es bien importante varias cosas. Actualmente, la Academia Americana de Pediatría lo que está recomendando es que sí, que las clases se den, que los EGSTAR abran, que los EGSTAR abran y que sea presencial. ¿Por qué? Porque no es solamente la parte física del niño, es la parte biopsicosocial, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando en una conferencia anteriormente, del niño como tal, ¿verdad? Hay que ver ese desarrollo completo del niño en todos los aspectos. Así que, en esa parte, es bien importante que no solamente la parte física, sino la parte psicológica y social se dé. Y eso, virtualmente, no ocurre. Tanto es así, que si nos vamos a las clases que son homeschooling, ¿verdad?, uno de los requisitos, o no requisitos, sino para una de las altas recomendaciones que se le dan a los padres que dan homeschooling, es que tengan a los nenes en actividades sociales, que lo tengan en baloncesto, que estén cogiendo algún tipo de clases de deporte. ¿Por qué? Porque esa parte social hace falta, esa parte psicosocial hace falta. Y es parte de su desarrollo. Nosotros no vivimos una burbuja, así que es bien importante. Claro, y tiene un efecto en su salud física también. Claro, claro. Por eso es bien importante esa parte. Actualmente, como les mencioné, la academia lo está recomendando. Ahora, recomendar y actuar son dos cosas completamente diferentes. Hay que ver dónde nosotros nos encontramos actualmente. Si me preguntas, hoy, ¿verdad?, hoy, donde no ha habido un brote mayor, donde no ha habido un pico alto para arriesgarse a salir, pues mira, yo te tengo que decir que la academia está diciendo que sí, que se debe hacer presencial, pues debemos de hacer la presencial. Y debemos de tomar todas las medidas de higiene y de seguridad posible. ¿A qué me refiero con higiene y seguridad? Pues mira, lavado de mano, enseñarle a los nenes a que no se tienen que tocar la cara, a evitar de que los nenes compartan sus juguetes, que aunque es parte de lo social, pues tú tienes que tratar de verificar qué juguetes tú puedes compartir y qué juguetes tú no puedes compartir. Evitar juguetes que tengan tela, que sean plásticos, que sean fáciles de limpiar para ir de una tarea a otra. Tú limpias esos juguetes y puedes ir de una tarea a otra. Interesante, si cada 30 minutos tú vas a hacer una tarea diferente, pues cada 30 minutos lávense las manos, vámonos entonces a la mesa para poder hacerlo en otra actividad. Si son nenes menores de dos años, pues es bien difícil tú tener mascarilla, así que eso tú no lo vas a poder hacer. Es más, hasta los de tres y cuatro años no es castigarlos porque te estás quitando la mascarilla, es ver dónde tú estás, qué está haciendo el nene, y si se quitó la mascarilla, educarlos. Ok, te tienes que pagar la mascarilla, ok, te la quitaste, mira, ¿dónde estaba? Estaba cerca de un nene, pues entonces hay que enseñarle qué es lo que le puede pasar. No está cerca de un nene, está más de seis pies de distancia, está más de ocho pies de distancia, estaba solo. Pues tú puedes enseñarle y no lo tienes que regañar porque no es castigo. No es castigo, no es castigo, más bien educación, educación, educación. Para que ese niño sepa dónde estamos en la época que se está viviendo, porque esta época puede durar fácil dos, tres años más. Vamos a estar dos, tres años usando mascarilla. Y sobre todo cuando estamos procurando una modificación de conducta, lo mejor es el refuerzo positivo. Claro. En lugar de, como usted dice, el regaño o el castigo. Exacto. Entonces, dato curioso, hubo un artículo que leí hace como tres semanas atrás, donde en Nueva York, los early star y los star estaban abiertos durante el pico en Nueva York. Para atender a todos los pacientes que tenían que trabajar en los hospitales y en los centros de tratamiento, ¿verdad? Y ahí no se reportó ningún brote. Oh, ok. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué no ocurrió? Bueno, pues, por lo mismo. Tuvieron higiene, se aseguraron antes que los niños usaron mascarillas, usaron lo que ellos llaman el distanciamiento de avión, que es que se ponen los nenes. Las manos. Ok. Entonces, pues, exacto. Esa distancia, el otro no tiene que estar más lejos de mi mano, no me puedes tocar. Claro. Pues tú lo haces de una manera. Divertida. Efectiva, divertida, y entonces, pues, el nene va adquiriendo ese conocimiento y por lo tanto es bastante efectivo. Nenes más grandes, pues entonces tú tienes que cambiar la modificación del ruido activo de la escuela, en el sentido de que, pues, los tránsitos tienen que ser en una sola dirección. Si vas a ir al baño, no importa que la ruta más corta sea por el lado izquierdo, la ruta es por el lado derecho, pues tú vámonos todos por el lado derecho, aguantar, teniendo la distancia, haciendo los pasillos como si fuéramos carros. Vigamos por el lado derecho, pues si voy para allá, voy por el lado derecho. El que vive allá, viene por el lado izquierdo. Es evitando tener ese contacto presencial, cierta para evitar entonces tener ese contagio del coronavirus. Y entonces, doctor, volviendo al tema inicial, es especialmente importante, precisamente por la pandemia, tener esa visita regular con el pediatra y adherirnos a ese itinerario de vacunación. Definitivamente, definitivamente. Aunque no hubiese pandemia, nos debemos de regir por el itinerario de vacunas, ¿verdad? Pero ahora aún más. ¿Por qué? Porque no queremos tener dos enfermedades a la vez. Exacto. Es increíble que tú puedas tener una enfermedad que puedes controlar con una vacuna, con la influenza, y que te esté dando influenza y te esté dando también coronavirus. Si yo tengo una enfermedad, vamos a poner que tengo fiebre o que tengo catarro, yo no necesariamente tengo que ir al pediatra. Yo lo puedo llamar, yo me puedo comunicar con él a través de Zoom o a través de, por teléfono o mensaje de texto o por WhatsApp, si hay algunos pediatras que utilizan WhatsApp, ese tipo de comunicación. Y tú puedes quizás resolver unos tipos de situaciones como tal. Pero las visitas que son necesarias a atenderlas, que son enfermedades que uno no está seguro que es lo que es y tiene que atender al niño como tal, o enfermedades donde uno tiene que hacer un tipo de movimiento en el niño para asegurarnos de que no haya ningún tipo de situación, una fractura, hay que moverle el brazo sobre el sed, de que esa fractura no sea abierta o tenga algún tipo de dolor, dislocaciones de cadera, desarrollo, de que tú puedas verte que nadie se está volteando o no se está volteando. Así que tienes que ver las visitas de seguimiento de desarrollo. Las mismas vacunas, tú no puedes vacunar a través de Zoom. Así que son situaciones donde las que son necesarias, pues sí, se deben de atender. Ahora, ir a un supermercado, puede ir mami, no tiene que ir mami, papi y la familia, no tiene que ir abuela, es otra cosa que nosotros estamos haciendo en las visitas, tratamos de que venga mamá y el paciente, no mamá, papá, abuelo, abuela, tía, vecino, a la oficina, porque entonces el riesgo es mayor, así que eso se está limitando para que sea solamente el papá o la mamá con el nene. En el caso de nene recién nacido y nene pequeños, pues es bueno que vengan los dos porque hay información que uno necesita adquirir de los dos, pero se están dando citas para evitar de que estén en contacto con otros pacientes y no tengan ningún tipo de situación de contacto. Por ejemplo, en mi oficina, nosotros lo que hicimos fue que separamos dos salas. Tenemos una sala para niños sanos y tenemos una sala para niños con algún tipo de enfermedad. Y a pesar de eso, la sala de niños con enfermedad la tenemos con distanciamiento de seis pies. En cada seis pies tenemos dos sillas. ¿Que se redujo la cantidad de sillas? Sí, se redujo, pero eso lo tenemos que hacer. Todos los pediatras lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es de la única manera que nos aseguramos que nuestro personal esté saludable y el paciente y los familiares también estén saludables y no vayan a enfermarse con otro tipo de enfermedad en la misma oficina del pediatra. Y eso mismo es lo que deben de hacer los Heli y Gestar. Esto yo creo que no es tanto los niños que es donde nos debemos de preocupar. Yo creo que nos debemos de preocupar más en el responsable que es el adulto. Ese adulto debe de estar educado. Ese adulto, esa maestra, ese ayudante de maestra, ese director, ese conserje. Todos los adultos del centro que sea o del cuido que sea o de la escuela que sea es el que tiene que estar educado porque es el que debe de saber qué debo de hacer, cómo lo debo hacer y cómo ayudar al nene para que haga las cosas bien, positivamente, sin ningún tipo de regaño y que sean cosas positivas para que él pueda ver oye, el adulto lo está haciendo, el maestro lo está haciendo, el cuido lo está haciendo, pues entonces no debemos de tener ningún problema. Esto se puede hacer y yo puedo tener la mascarilla y no hay ningún problema. Claro, es que realmente a los niños con el modelaje es que los educamos mejor, es con el modelaje. ¿Dónde es su oficina, doctor? La oficina es en Gurajo, en el pueblo de Gurajo. En Gurajo. Ok, excelente. Bueno, pues ya saben las personas que están en el sector entonces que ahí, y yo sé que en todas las oficinas médicas se toman todas las precauciones para prevenir el contagio, pero tenemos que continuar con nuestras visitas médicas para mantenernos en salud y que en caso de que estuviéramos expuestos al coronavirus, estemos en la mejor condición física y de salud posible para poder vencerlo. Muchas gracias, doctor Bendecilla por su tiempo y por la información valiosa que nos ha compartido. Muchas gracias. De nada, aquí a la orden y buenas noches y cuídense, protéjanse, lavense las manos, usen mascarilla todo el tiempo, podemos salir a ver sitios seguros, cuando hablamos de sitios seguros estamos hablando de centros de familia que vamos a visitar nuestra familia, pero tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestro granito de arena significa que yo estoy haciendo lo correcto y mi familia tiene que estar haciendo lo correcto y mi tía que voy a visitar, mi tía tiene que estar haciendo lo correcto, tiene que usar mascarilla y no puede quedarse callada diciendo de que vengan para acá porque yo estoy de lo más bien y ella sin querer había salido de un sitio donde pudo haber correo. Exacto, uno no sabe. Y entonces no sabemos. Aquí lo más importante es lavado de manos, higiene, mascarilla y cuidarnos. Exacto, las recomendaciones son sencillas, es cuestión de uno adherirse a ellas como también nos debemos adherir al itinerario de vacunas de nuestros niños para mantener el problema. Claro que sí, ese itinerario no debe de fallar en ningún momento de cero a veintiún años y veintiún años en adelante porque cada diez años debemos de poner una vacuna eterna para protegernos contra cualquier cortadura que tengamos limpia o sucia porque si estamos cocinando nos podemos cortar y tenemos que estar vacunados. Así es, gracias por ese recordatorio doctor entonces. Muy bien, bueno amigos yo espero que hayan disfrutado de esta conversación, saben que este contenido está aquí para compartirlo para que todos disfrutemos en salud. A nombre de las revistas Medicina y Salud Pública les doy las gracias, que estén bien, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!